Tónico capilar crece pelo crece por la Mona Melba Hoy les vamos a enseñar como preparar una loción natural para estimular el crecimiento del cabello aplicándolo en el cuero cabelludo de manera que usted tenga un nuevo crecimiento con un cabello fortificado, brillante, fuerte de manera que se va a sorprender Para el efecto usted debe tomar los ingredientes de la siguiente manera Le coje la sábila, le quita las espinas y le saca los cristales Esto se hace de una manera muy sencilla Echamos en una olla que ha llenado con agua Los cristales de sábila El capacho El romero Echamos la quina Pone a hervir por una hora, hora y media Ustedes, hasta que vea que esté oscura la tinta Revolviendo Se deja en reposo hasta que se enfríe Y luego se pasa por un colador Este es el resultado de la infusión Como puede ver, el agua queda oscura Para aplicarlo uno moja abundantemente una mota de algodón Y procede a repasar las raíces del cabello De esta manera Hacerlo específicamente en la raíz Le permite que si usted se ha hecho el blower Se ha pasado la plancha Pues no se le dañe El peinado Ni pierde el alisado que se ha hecho Así sigue repasándose por todo el cabello Esta operación La hace Todos los días Antes de acostarse Se sorprenderá de los resultados En menos de dos semanas Usted verá Como ha brotado Un nuevo cabello Y empezará a notar los cambios radicales En la textura En el brillo Esta es una loción natural Económica Para Recuperar el cabello Perdido De manera que Le recomendamos Utilizarlo Suscribirse A la mona Melva La mona ¿Qué es lo que the mayor de la vida y la luz No la muñeca No la muñeca No la muñeca El cabello Este conmigo No la muñeca